La verdad que el último tiempo viene bastante seguido, la última vez fue en un centro cultural también en San Bernardo, hace no mucho tiempo, creo que tres meses atrás, donde veníamos describiendo el escenario económico, advirtiendo un poco, preanunciando lamentablemente todo esto que fue ocurriendo, así que hoy vamos a refrescar un poco y a tratar de explicar los últimos acontecimientos, qué está pasando en la economía argentina, esta vez acá en Mar de Ajo, y sí, en el marco de la Escuela de Gobierno, así que vamos a tratar también de, además de abordar la coyuntura, darle un poco más de contenido técnico como para que los compañeros que están interesados en esto se lleven también herramientas, ¿no? Bueno, usted decía que anticipaba lo que iba a pasar, bueno, ahora es el primer impacto de lo que pasó, lo que estamos viviendo en estos días. Claro, es que en realidad lo que pasó en el plano financiero, la suba del dólar, la caída en los precios de los bonos y todas estas cosas que estuvimos siguiendo de cerca las últimas semanas, los últimos meses, empiezan a tener su impacto en la economía doméstica, en el día a día, en lo que tiene que ver con la producción, con el comercio, con el empleo, con el poder adquisitivo de los salarios, y empieza a sentirse el impacto. Yo creo que lo que hasta ahora estamos sintiendo es la primera parte del impacto, y acá tenemos dos cosas, uno que lo peor, el impacto directo, por ejemplo, sobre la inflación, sobre la caída en la actividad económica, todavía no llegó, recién empieza a sentirse, pero todavía falta que empiece a sentirse más fuerte, y después que en el plano financiero, las tensiones sobre el dólar, etc., lejos de estar solucionada, yo veo que desde algunos sectores del gobierno festejan que la última semana se estabilizó o bajó un poquitito el dólar, pero hoy vamos a explicar por qué es una cuestión completamente artificial, y que al final del camino, lo que sabemos, pero con 100% de seguridad, es que va a terminar en una crisis de las características de las que vivimos ahora el último tiempo, con el problema de que como cada una de estas crisis financieras va deteriorando el entramado productivo, lo que tiene que ver con la estructura social argentina, cada una de estas crisis no es gratuita, y cada vez vamos a estar en una situación donde es un poquito peor. Uno de los puntos que habló en la Casa de Gobierno estos días tenía que ver con el turismo internacional, por un lado decían que se van a ir menos dólares porque la gente va a poder viajar menos con este dólar alto, pero que además se podía atentar a dólares, digamos a turistas, a venir a disfrutar de la Argentina, ¿qué impacta eso? En realidad tiene un impacto mínimo en la economía. Claro, lo que pasa, acá hay un tema, la Argentina venía con un serio problema en el frente externo, teníamos déficit comercial, déficit turismo, 10.000 millones de dólares por año veníamos teniendo los últimos dos años de déficit turístico, y eso tenía que ver con un dólar atrasado, tenía que ver con argentinos que viajaban al exterior. Yo hace rato que venía, y bueno, y la otra pata de la salida, la fuga de capitales, que viene siendo récord en Argentina. Yo hace rato que vengo diciendo que para frenar esos problemas, lo que había que hacer era administrar el comercio y empezar a frenar el ingreso de importaciones, sobre todo de bienes de consumo, que además atentan contra la producción y la industria local, poner un impuesto al turismo que va hacia el exterior para equilibrar y no tener que, entre todos los argentinos, financiar ese déficit que representa un problema, y frenar, regular la fuga de capitales. Como este gobierno decidió no avanzar en ninguno de estos rumbos porque pretende no enfrentar intereses que están del otro lado, entonces decidió que las cuentas externas cierren llevando el dólar a los 40 pesos que tenemos hoy en Argentina. Con lo cual, en la solución inmediata, el frente de la cuenta turista, por ejemplo, se va a cerrar. O sea, los argentinos van a dejar de viajar al exterior, lo vamos a ver este año. Bueno, ustedes se van a ver beneficiados de esa situación en el Partido de la Costa porque va a haber más turismo hacia los destinos locales, entre ellos este. Pero lo que va a ocurrir es que el deterioro en la economía, a partir de haber permitido que el dólar llegue a 40, es tan fuerte que no logra compensarse en nada prácticamente con lo que pueda dinamizar el turismo receptivo, el turismo que llegue a la Argentina. Entonces, ahí yo creo que el gobierno debería haber trabajado de la manera que yo venía planteando para evitar esa fuga de divisas por turistas argentinos en el exterior, seguir aprovechando turistas que igual venían a la Argentina y de esa manera mantener el mercado interno más o menos dinamizado. Ahora, pegarle el palazo que le pegan al mercado interno, al consumo interno, al poder adquisitivo de los salarios, las tasas de interés en las nubes, se está por quebrar la cadena de pago y pretender que eso se compense con un puñadito de turistas que van a venir del exterior porque les resulta más barato con el dólar a 40, la verdad que no sé quién está haciendo las cuentas, alguien debería advertirle que el peso del turismo en el Producto Bruto de Argentina es menor y que eso no compensa prácticamente nada.